Hola amigos hoy venimos con dos noticias super interesantes y es que la primera vamos a hablar del Xiaomi 14 serie o la serie 14 de Xiaomi que ya se ha dejado ver, te voy a dejar aquí que es lo que ya podemos ver de este teléfono y como segunda noticia vamos a hablar del primer teléfono Flip, ese que se parte por la mitad de Xiaomi ya se ha dejado notar bastante y hay rumores bastante grandes que sale este año así que no te voy a esperar más e iniciamos rápidamente con este video e iniciamos rápidamente con este video y vamos a hablar de esta primera noticia que ya podemos saber o ya se ha dejado ver por primera vez la serie 14 de Xiaomi y es que ya tenemos sus códigos porque ha aparecido en el email database los dos códigos tanto para el global como para el mercado chino ya tenemos los dos códigos tanto del Xiaomi 14 y el Xiaomi 14 Pro voy a leer los códigos del Xiaomi 14 primero y es el 23127PN0CG para el modelo global termina en G mientras que para el modelo chino del Xiaomi 14 es el 23127PN0CC la terminación es en doble C del Xiaomi 14 y por otro lado para el Xiaomi 14 Pro también tenemos sus códigos tanto para el mercado global como para el mercado chino para el mercado global es el siguiente el 23116PN5BC este es para el mercado chino mientras que para el mercado global ahora si para el mercado global es el 23116PN5BG la terminación en G indica al mercado global y estos dos teléfonos ya se han dejado ver en el email database entonces ya podemos deducir algunas características por ejemplo el Xiaomi 14 va a tener un tamaño más compacto mientras que el modelo Pro como viene trabajando Xiaomi en sus últimas gamas va a tener un tamaño un poco más grande otra de las cosas que se esperan en este teléfono dos cosas que ya se dan prácticamente por hechos es que van a venir con el Snapdragon 8 generación 3 y también se espera que en estos modelos ya se pueda grabar con la cámara frontal en 4K y es que estas cosas han sido una de las más criticadas en los teléfonos de Xiaomi de la serie 13 es que no te permiten grabar en 4K con la cámara de selfie a pesar de que cuentan con el último procesador de mercado y a pesar que en otras gamas ya te permite hacer esto si bien es cierto han mejorado muchísimo en la calidad de fotografías de su cámara trasera con los sensores o lentes de Leica sin embargo en la cámara de selfie no han hecho un buen trabajo lo que se dice en prácticamente todas las reviews que han hecho de este teléfono desafortunadamente a Latinoamérica aún no ha llegado la serie 13 a pesar que ya se ha estrenado en el mercado global aún no ha llegado al país esperemos que si llega aquí a Perú podamos tenerlo también en el canal y poder analizarlo y ahora vamos a empalmar esta noticia a la siguiente y es que ya se habla de un teléfono flip de Xiaomi no los teléfonos Fold porque ya tenemos el Mi Mix Fold o el Xiaomi Mix Fold hasta la generación 3 sin embargo ya se está revelando que Xiaomi está trabajando en un flip y es que como te dije vamos a empalmar esta noticia ya que al Xiaomi 14 y al Xiaomi 14 Pro se les conoce con la terminología N2 y N3 mientras que para el Xiaomi 14 Ultra se le conoce con la terminología N1 y esto que tiene que ver Fer Zavala me estás hablando códigos extraños sí y es que tenemos N1, N2 y N3 para toda la serie de Xiaomi 14 mientras que Xiaomi ha dejado ver que está trabajando en un N7 el problema con esto o la noticia con esto es que no hay precedentes de un N7 porque no ha habido nada parecido hasta ahora eso significa que están trabajando en un nuevo modelo de teléfono en una nueva serie y con todo el significado de lo que la palabra nuevo trae es que no hay precedentes, no hay nada que se haya trabajado antes con esta terminología o con este código de N7 y es que N7 por lo que se está rumorando es el primer teléfono flip de Xiaomi que incluso ya se están trabajando algunas imágenes a modo de rumor chicos todavía no es nada serio, nada concreto pero por lo que se está diciendo y también por las personas de quien viene en este rumor se cree que esto es bastante cierto este año quizás en diciembre o a más tardar a inicios del año que viene ya tendremos el primer teléfono flip de Xiaomi ¿y tú qué esperas? ¿realmente crees que ya Xiaomi va a sacar su teléfono flip? ¿tendrá resistencia al agua como los teléfonos de Samsung? ¿o solamente podrá cerrar de manera completa sin necesidad de tener esta certificación? te estoy leyendo aquí en los comentarios déjame si tú ya crees que Xiaomi saca este año en diciembre o en enero del próximo año su primer teléfono flip y si te gustó este video no olvides darle manito arriba suscríbete al botoncito de aquí debajo o por aquí al costado y nos vemos en un próximo video recuerda eso soy Fersa Vala chao chao